Pues miren, escúchenme bien lo que voy a decir, escuchen esto ya que aprovechando, ¿verdad? Hablando justamente de quién vio o no vio lo de Siempre Reinas, esta última temporada. Ay no, qué barbaridad, qué fuerte que estuvo, porque desde el principio, ahí vimos un encontronazo entre Lorener, ay Gustavo, a mí que me encanta el Guateque y el Chiri Molera, yo Chiri Molera, Chiri Molera. Así se dice en Chihuahua. A ver, es que mi abuelita sabe de Chihuahua, mi mamá y yo no creo que... Bueno, no importa ya. Pues yo de Chiri Molera estaba viendo y desde el principio Lorena Herrera que se puso su encontronazo con Lucía Méndez y así se llevaron todo esto, entonces le preguntaron a Lorena Herrera, una, si esto era actuado, guionado o si ella volvería a trabajar pues con la diva Lucía Méndez y vean lo que responde. Lorena Herrera está allí en contra de Lucía Méndez. La actriz negó que hayan existido personajes o guiones en un reality donde ambas participaron. Cabe destacar que Lucía aseguró, creó una villana y que todo era parte del show. Su imagen había quedado por los suelos al señalarla de agresiva, conflictiva y pedante. No, 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 no. A ver, hay que aclarar, hay que aclarar. Yo hoy son las últimas entrevistas que doy y que abro, hablo en relación a las cosas que dice la señora, que la respeto mucho, pero no, hay que decir la verdad, hay que ser realistas. Esto es un reality y no hay nada actuado. A mí jamás me llamaron para hacer una novela ni para hacer una serie. Si hubiera sido una novela o una serie, bueno, pues entonces quizás hay la villana, hay la protagonista, la antagonista, un personaje, una participación especial. Yo qué sé, pero no, esto es un reality. Este, todas hicimos un reality y fuimos nosotras mismas. Si quizás, bueno, ella no quedó contenta, el público no quedó contenta con lo que es ella, bueno, pues hay que aceptarlo y decir, sí, soy yo y, bueno, pues yo creo que tengo que trabajar un poquito más en mí y cambiar ciertas actitudes en mi persona y yo creo que sería más bonito de su parte, ¿no? La realidad, esto es un reality. Si yo, eso de que ella, un coach, la asesoró para hacer su villana, pues está muy extraño, ¿no? Porque además, pues siempre fue la protagonista buena y ahora de repente ella en un reality quiso hacer la villana. No, no, esto es un reality y todas fuimos reales, todas fuimos tal cual. Las peleas que hubieron, no hubieron, fueron reales, no fueron creadas ni nada de eso. Hay que aceptar, si no le gusta la forma de ser de uno a la gente, bueno. ¿Crees que entonces se justificó al decir esto? Para mí, sí, prefiero ya no seguir hablando de ella. Quizás lo que yo quería, sí, aclarar, lo que ella diga, pues, haya ella, ¿no? Yo sí te puedo decir, les podrás preguntar a mis demás compañeras, tanto Laura como Silvia, Dulce y a todas las demás, si esto fue un reality, esto fue un reality 100%. No hubieron guiones, no hubieron personajes ni nada de esto, ¿no? Y, por mi parte, lo último que yo quiero aclarar, o sea, yo empecé en este medio 17 años después. Son demasiados años, son casi dos generaciones, entonces no puede haber un punto de comparación, ¿no? La señora tiene una gran trayectoria y una trayectoria respetable y fue la estrella de la televisión en los años 70s y 80s junto con Verónica Castro, ¿no? Después surgieron otras estrellas como Victoria Rufo, Y. Cabo Enfil, Edith González, Thalía, etcétera, ¿no? Pero ella fue una estrella junto con Verónica en los 70s. Yo he trabajado mucho más que ella en mucho menos años de trayectoria que tengo y eso es real. Y a las pruebas me revito de que he trabajado más, sí. De que si no tenga calidad, como ella dice, mi trabajo, esa es otra cosa. Yo no puse en tela de juicio la calidad de mi trabajo ni el de ella. Simplemente que he trabajado más, eso es todo. ¿Volverías a trabajar con ella? Sí, yo sin ningún problema. Volvería a trabajar con todas mis compañeras. No creo que haya cosas tan graves entre ella y yo como para no poder volver a trabajar. Para mí siempre va a ser como un gran trabajo interior, trabajar con personas que quizás me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Para mí, aunque ella tenga una gran trayectoria y quizás en una novela, en una serie o en una obra de teatro, ella lleve el primer crédito, ella vaya en el medio, yo lo voy a aceptar, por supuesto, porque se lo merece. Pero en un reality es diferente, es lo que yo digo. En un reality, este reality no me llamaron a mí, me dijeron. Es el reality de Lucía Méndez y tú vas a hacer una actuación especial ahí. No, me dijeron, son en la primera cuatro, en esta cinco, son las reinas. Todas son igual de importantes y cada una con sus distintas personalidades. Yo siento como que Lorena ya está desgastada de explicar y explicar cuál es tu versión, que coincide sí con las de las demás realmente. Oye, pero a ver, también seamos claros, están agarrando a Lucía de estandarse para hacerse publicidad. Yo creo que fue muy desafortunada la forma en que Lucía se permitió el cómo la viéramos ahí. Porque quienes hemos tratado, no es que seamos, en mi caso yo no voy a presumir una gran amistad con ella, pero que hemos convivido con ella, es una mujer muy relajada, alivianada, sí obviamente defiende el lugar que ella se ha ganado. Estamos claros con eso. Como defiende su luz, defiende su lugar. Pero ahí sí fue, en la primera, ok, lo entiendes, pero si en la segunda temporada vuelve a ser la villana involuntaria, híjole. Yo creo que, y mira, a mí me cae re bien Lucía Méndez, y creo que es una de las personalidades que admiro, como Lorena Herrera también. Pero creo yo que justo en este proyecto Lucía queda muy mal parada. ¿Por qué? Por todas las situaciones que si bien ella, yo no dudo que ella haya creado este personaje sin decirle a nadie, lo cual me parece extraño, pero no dudo su versión. Sin embargo, creo que también el hecho de no haber aclarado que podría tratarse de un personaje, pues cada vez le busca más enemistades. La realidad es que al día de hoy tengo entendido que la única que va a continuar en el proyecto ya es Lorena, ya ni siquiera Lucía, ya Lucía ya no la quisieron. No, o ella ya no quiso, porque a lo mejor también ya sale contraproducente, pero ahora yo pregunto, ¿será que realmente toda la gente crea que es realidad y que no sepa distinguir qué hay? O sea, sí hay realidad, pero hay show, reality show también. Pero ¿sabes una cosa también, güera? Hay muchos realities donde evidentemente vemos un guión. Sí. Entonces también uno es incrédulo. Exacto, pero por eso mismo sí quedaría mal parada Lucía, no lo creo. Vamos a ser claros, la vida misma, o sea, el que tú vayas con tus hijos y los veas, tú con tu marido, o sea, el venir al trabajo, las dos horas cuarenta minutos que hice hoy en la mañana para venir acá, dos horas cuarenta minutos. Una locura del periférico, ¿no? Una locura. Esa es la vida. Lo que sale en la televisión es gran parte de un show, esa es la realidad. Entonces, los que no salgan con qué, todo lo que pasó en el reality es verdadero, no es cierto. Lorena no se viste como se vestía y Lucía tampoco se viste como se vestía así. Se visten para un reality y seguramente las situaciones las pusieron de esa manera y se les salió de las manos. Sí, el pleito es real. O sea, es un hecho el pleito creo real porque no deja bien a ninguna, o sea, una amistad tan importante como lo era la de Dulce y Lucía. Y al día de hoy, tanto una como otra se desacreditan y digo, la vez pasada que vino Dulce, como se refirió a Lucía, pues era una forma que no se ve actuado, ¿no? Ajá, sí, que esto ya traspasó, yo lo decía el otro día, o sea, ya de pronto cuando salen de la pantalla y continúan y se dicen estas cosas, es cuando dices, ah, caray, sí se gancharon. Qué bueno para el proyecto, pues finalmente les conviene a ellos, ¿no? Ya ellos deberían, creo yo, pues dejarlo pasar porque, pues para que, si eran amigas, para que se pelean. Y ahora la siguiente temporada, ¿quién va a ser la mala? ¿Quién va a ser la expuesta por sus egos, por lo que gustes? ¿Habrá siguiente? Híjole que fuera de entrarle, porque dicen que sí va a haber otra. ¿Con Lucía Méndez? No. ¿Qué no? O sea, si es Lucía Méndez, le van a tener que estar cambiando los elencos. No, que tal vez Lucía ya no. Ah, ok. Lorena es la patrona. Ok, perfecto. Gracias.